Buenas tardes a todos. Hoy os traigo un nuevo vídeo para el canal. En este caso es el Lenovo V15 con un modelo nuevo que monta procesadores Intel de décima generación y que se diferencia respecto a la línea S, que os recuerdo, la línea S es para el sector doméstico y esta es la serie V que es para el sector empresarial. ¿Qué se diferencia entre la gama doméstica y la gama empresarial? Porque estéticamente es diferente porque esto está preparado para realizar la jornada de trabajo y que se le caiga algo y que se manche y que aguante con el tiempo. Entonces, por ejemplo, las vizacas son más fuertecitas y luego tiene un relieve como si fuese tejido, simula un tejido, pero todo está fabricado en plástico. Pues procedemos a enseñaros el tema de las conexiones, que siempre vienen en los laterales. Entonces, si cogemos el portátil, vemos el lector de tarjeta SD ya de auriculares, un LED que no sepa qué sirve. Ahora en el de power, un puerto USB 2.0, HDMI y ya de, ya no, perdón, conecto de alimentación. Y este es el de power y este es el de actividad de disco duro, perdonadme. No trae puertos SNES porque el puerto SNES aumentaría el grosor del portátil. Entonces los fabricantes buscan aligerar y reducir los componentes en su modelo. Luego en la parte trasera tenemos la rejilla de ventilación, que es una de ellas, que es bastante amplia y que el portátil se escucha bastante silencioso. Es lo que más me ha sorprendido de este modelo. Tenemos un altavoz y otro altavoz. Ahora vamos a intentar abrirlo. Comentar que el peso es 1,8. Voy a pausar el vídeo para continuar. Una vez abierto, vemos una distribución y un diseño clásico de Lenovo, con la pantalla con sus bordes laterales finos. Y con el inferior bastante grueso. Pero bueno, vayamos a ver el teclado. Un teclado típico de Lenovo, con la forma del intro en L, que a mí me gusta. Prefiero así que en horizontal. Un teclado numérico. Y una función de teclas bastante correcta. Y es igual que la del S145 o el S340-330. Un touchpad que me ha venido defectuoso. No lo detecta, no puedo usarlo, por eso lo tengo conectado al ratón. Y que tiene un ruido que no da mala sensación. No puedo decir que sea malo, yo creo que va a funcionar de forma correcta y tiene un tamaño aceptable. Vamos a encender. Y vamos a ver lo que es la pantalla. Que es una pantalla con panel TN, que esto os recuerdo que es que de frente se ve correctamente, aunque los colores no son muy realistas. Y que letalmente va perdiendo calidad la imagen y se va cruciendo mucho. Entonces los paneles IPS tienen mayor ángulo de visión y los colores son más fidedignos. Aquí un negro puede tirar hacia el gris. Calidad de imagen me parece igual que el modelo 330 o 340. En el S145 había quejado de que se ve un negro demasiado lavado, demasiado gris. Pero es típico de estos paneles. Tienen de nivel de brillo 220 nits, que es lo normal en su gama. Aunque ASU, por ejemplo, monta paneles de 200 nits para aumentar la duración de la batería. Que un poco hace trampa. Pero bueno, es un panel Full HD y que se ve correctamente. No es un punto a destacar. Os voy a enseñar lo que son las especificaciones de este modelo. Que en este caso es un procesador i3 de décima generación. El 1005G1. Que monta la nueva gráfica Inter Graphy 920. Con una gráfica UHD. Que esto es lo del 4K. Con 8 GB. Que en verdad se queda para el sistema operativo 7,8. Lo demás lo uso en la tarjeta gráfica. Os voy a enseñar con el programa HWinfo. Las especificaciones de sus componentes. Que yo creo que puede ser bastante interesante para ustedes. Decirlo que sí. Arrancamos. Ahora ahí viene el tema de la gráfica. 920. Que nos va a permitir jugar a juegos sencillos. Tipo Fortnite. Dota. GTA V. Cosas de juegos de hace tiempo. Y que no requerían mucha potencia gráfica. Vamos a empezar con el tema de la memoria RAM. En este caso. Llega una memoria muy rápida. Que va a montar los nuevos modelos de procesadores. Como los AMD Ryzen 4000. Y los Intel de disimilación. En este caso es una memoria. De 3200 MHz. En. En un módulo de 8 GB. Aunque aquí pone 4. Pero en verdad son 8. Y que viene en un banco. En el cual que si queremos. Veis. Para confirmar son 8 GB. Si queremos ampliar la memoria RAM. Tenemos que sustituir el módulo que viene. Por uno de mayor capacidad. Que supongo que lo máximo que aceptará. Serán 16 GB. Luego vamos a pasar. Al tipo de panel que usa. Que esto es. Solo sirve digamos. Para saber. Especificaciones. Y en caso de que se estropee el panel. Sabéis que modelo comprar. En este caso es. Este. El B156HTN06.1 Luego. En unidad de disco duro. Tenemos. El Western Digital SN520. Que es otro modelo. Que monta muchos modelos de gama a baja. Y que me gusta mucho el rendimiento. En el anterior vídeo. Del S540. En 15,6 pulgadas. Dije que lo que más me gustaba. Eran los Samsung. Y los Intel 620p. Pero esto. Se me olvidaron. Que también me gustan mucho el rendimiento. Y incluso los monto. Para ampliarle. El disco duro. A muchos portátiles. Luego. Si nos vamos al tema de esta Wifi. Que detecta un radio de 5G. Que es el Wifi AC. Tenemos una visión máxima. De 433 Mbps. Y el tamaño de batería. Son unos 36 W. Que nos puede dar. Yo creo que son 4 horas. 4 horas y media. En función de lo que. De las tareas que hagamos. Si son muy. Muy demandantes recursos. O son tareas simples. Como Word. O leer una página web. O leer un PDF. Eso consume un poco. Pero en el momento que empezamos. A realizar varias tareas. A usar Photoshop. O renderizado. Entonces consume más. Es como un motor. Si le pisamos más a 2. Pues dura menos. La autonomía del coche. De sonido. Os puedo comentar. Que el sonido no destaca. Es un portátil de gama empresarial. Y no es potente. Y no tiene calidad. Entonces tendremos que usar auriculares. O conectar un alto voce. Para tener un mejor sonido. La webcam. ¿Cómo se ve? Se ve mal. Recuerda a la del Asus D509. Que se ven los colores apagados. Un tipo así. Gris. Marroncito. No se ve el color. No es. Es una basura de webcam. Pero es la gama en la que estamos. Y es lo que hay. Incluso en gama media. Muchas veces no encontramos este tipo de webcam. Que desmerece al resto del portátil. Y creo que con eso es todo. Os resumo un poco mis impresiones. Después de todo esto. Y es que es un modelo. Que sobre todo me ha sorprendido. Que es bastante silencioso. No hace apenas ruido. Que comparado con a mi compresor AMD. Si hace un poquito más de ruido los ventiladores. Pero en este caso. Con el Intel este. De décima generación. El i3. Chapo. Tiene. Debajo del. De la pantalla. Tiene otra raíz de. De respiración. Entonces no se ve de calenta mucho. Está bien de peso. Lo esperaba yo un poquito más. Más pesado. Me gusta que las visarles. Sean más fuertes. Que el modelo S145. Y. Que estamos en un programa baja. Entonces. Tenemos lo que tenemos. Un panel que no es. No destaca. Una webcam. Que es una porquería. Y que quizás. Punto nativo. Que algunos modelos de empresa. Si trae que el puerto EFERN. En este caso. No lo trae. Tampoco trae unidades DVD. Como ya muy clásicos. Y si queremos usar. Un disco. Pues tengo que comprar. Una unidad. USB. De grabadora. Que vale unos 25. 35 o 30 euros. Y. Y creo que este portátil. Es muy bueno. Para el tema de. Ofimática. Para trabajar con. Con el paquete de OCI. O de Open OCI. Navigado por internet. Porque tiene 8 gigas de RAM. Y es suficiente. Para abrir muchas pestañas. Y para multimedia no. Porque la pantalla. Ni la autobase. Acompaña. Y. Y es un portátil. Para eso. Para viajar. Para una empresa. Para que se lo lleve. El usuario. Trabaje con la plataforma. De la empresa. Con Office. Con PDF. Con archivo. Con correo electrónico. El teclado. Es bueno. Y. Y nada. Otro modelo. Este caso. Es un poco más raro. Además es nuevo. El V15. Yo voy a analizar. El V155. Que también me dio. Muy buenas sensaciones. Y ese si traía. Unidades DVD. Y puertos FN. Con procesos. AMD Ryzen. 3500U. Pero en este caso. Lo que hemos podido comprar. Dado las condiciones del COVID. Ha sido. El tema este. Del Lenovo V15. Y que a un usuario. Y otro me había preguntado. Ya con esto termino. Daros las gracias. A todos los suscriptores nuevos. Que os recuerdo. A los que no estéis suscriptos. De que. Os suscribáis. Sobre todo. Porque me salte la alarma. La alarma. Y las notificaciones. Y os pueda. Responder lo antes posible. Y. Ya veréis que están. La gran mayoría. La gran mayoría. Están respondidos. Y en 24 horas. Incluso en una hora. Los tenéis. Respondidos. Siempre con el uso. Horario. De España. Y. Y nada. Ya vamos. A ver si nos sacamos. A los mil suscriptores. Y hago un vídeo especial. Y nada. Un saludo. Y nos vemos en otro vídeo. Ojalá sea pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!